Esta caminata que hace a Norma Piña a un lado de Ernesto Zedillo, muy sonriente, la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, déjeme saludar a un gran amigo, quien es hombre de leyes y quien creo que nos puede dar también claridad de los dichos de Zedillo, que se suman estas declaraciones que nos hará el doctor Isaac de Paz González, jurista y constitucionalista, a las que ya hemos escuchado de Gerardo Fernández Noroña, de César Gutiérrez Priego, de Ricardo Sevilla y del maestro Paco Cruz. Querido Isaac, doctor, te saludamos con mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué tal, Vicente? ¿Cómo están? Muy buena tarde. ¿Cómo ves las declaraciones de Zedillo? Vamos a la tiranía, se pierde la democracia, entre otras burradas. El regreso del globalifílico mayor Ernesto Zedillo Ponce León. O sea, ¿con qué cara el que manipulaba a la Corte, manipulaba las investigaciones en casos gravísimos, Vicente, de violaciones a los derechos, de desaparición, de masacres? Entonces, hacían lo que querían con la Corte. No permitían que la Corte hiciera uso de una facultad que se llamaba la Facultad de Investigación de Violaciones Graves a las Garantías Individuales y al voto público. Estaba prevista en el artículo 97. Y muchas organizaciones en aquel entonces, desde el 95, 96, 97, 98, intentaron que la Corte investigara este tipo de violaciones graves porque era la facultad constitucional de la Suprema Corte investigar esas violaciones. O sea, saber qué había pasado con dos cosas muy importantes, con los derechos de los mexicanos y las mexicanas y con el voto público. ¿Cuándo se hizo alguna investigación por los fraudes? Ah, la Corte en aquel entonces rechazaba todo. Pero, curiosamente, curiosamente, este señor que habla de independencia judicial, bueno, ahorita creo que acaba de despotrecar en Radio Fórmula contra el ministro Arturo Saldívar. Este señor que movía los hilos de la Corte a través de su mandamás, de su allegado, de un hombre que está ya en el caño de la historia de México y del Estado de México en particular, Emilio Choifet Chemor, que era su secretario de Gobernación y que lo renuncia, obviamente, al no tener una respuesta clara de la masacre de Acteal. Dicen incluso que él fue el instigador de la masacre de Acteal. Entonces, ¿con qué cara tan dura, con qué cinismo, con qué hipocresía, con qué justificación, de qué tipo, viene a decirnos que una reforma constitucional impulsada por el poder constituyente originario, que es el pueblo, atenta contra la democracia? O sea, ¿con qué cara este señor que manipulaba la Corte? Paréntesis, don Genaro Góngora, en su libro Los Supremos, habla, escribe de cómo Ernesto Zedillo hacía llamadas a la Suprema Corte. Ernesto Zedillo, ¿eh? No sus secretarios de Gobernación. Él mismo presionaba a la Corte. Ahora sí, como dice por ahí el clásico, ahí se los dejo de tarea para que lo investiguen. Bueno, ojalá que, no sé si siga en la vida pública don Genaro Góngora, ministro en retiro, pero él da cuenta de cómo fue esa primera corte, esa primera corte independiente con Ernesto Zedillo. Y creo que no tiene ninguna justificación, ninguna credencial democrática para hablar de la independencia judicial. Él, que fue el primero en someter aquella Suprema Corte del 94, en 20 días, en un fast track, que me sorprende cómo la academia en aquel tiempo, y ahora siguen alabando, admirando, ensalzando, quemándole inciensos a la reforma judicial del 94, que tuvo sus aciertos y sus bondades. Pero, ¿cómo con una nueva reforma judicial, 30 años después, andan totalmente ya, pues muy fuera de sus cabales? Muchos académicos, muchos colegas, abogados, abogadas, la gente del Poder Judicial está totalmente fuera de sí. Están tan fuera de sí, que tienen que recurrir, como no al basurero, al drenaje profundo de la historia de México, para atraer a este global y fílico. La verdad, de pena ajena, muy lamentable, Vicente. ¿Y la ministra? ¿Cómo ves a la ministra que, pues, tristemente va a ir a un lado de Zedillo en este evento, claramente contrario al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues, un tropiezo más de la señora ministra, con todo respeto. ¿Con quién se junta? Se reunió con Alito, se reunió con la oposición, se apoya en la oposición y ahora camina al lado de, pues, en aquel tiempo, y muchos todavía sostenemos que Ernesto Zedillo puede ser un genocida instigador, por lo menos el autor intelectual de las masacres, y no se ha podido investigar más. El Estado mexicano fue incapaz, obviamente, durante su sexenio y durante el de Vicente Fox, de investigar qué pasó con la masacre de Acteal. No tenemos a ningún funcionario de arriba, ni a él, ni mucho menos Emilio Choyfet, que era su secretario de Gobernación, pues, que comparecieran a algún tribunal o comparecieran a alguna autoridad a decir qué pasó. Entonces, juntarte, reunirte, escuchar el discursito con este tipo de personajes que no sé, que además, recordemos, se fue a sentar al consejo directivo de las empresas a las que les vendió parte del Estado mexicano, parte de nuestra riqueza, ¿no? Los ferrocarriles nacionales. Se fue a sentar al consejo de administración de Union Pacific, de Kansas, bueno, le decían el vendedor de jabones, porque se fue a sentar allá con una empresa también que recibió prebendas durante su sexenio. Entonces, qué lamentable que la señora ministra esté acercándose a perfiles cada vez más lamentables, a perfiles que en determinado momento nunca hicieron un trabajo, una labor a favor del pueblo de México, y que por el contrario, fueron como el punto de partida para el declive económico de México. Yo creo que todo mundo que tenemos 40 y que hubo, recordamos muy tristemente las épocas tan difíciles de las crisis desatadas, por Néstor Serío, y ahora lo reviven, lo sacan del, como digo yo, del drenaje de la historia de México, para traerlo a que les ilumine, a que les dé una conferencia. Hazme el favor, este señor que ni siquiera además sabe algo de derecho, es doctor en economía, o sea, no es su fuerte nunca, lo ha sido el derecho, y despotrica, y bueno, qué lástima que además sea mexicalense, ¿verdad? Porque pues por acá la gente en el norte no somos de esa calaña. Pero bueno, Vicente, cada quien se junta con quien quiera, ¿verdad? De eso, ¿qué le vamos a hacer? Así es, y hace unos minutos estábamos platicando con el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, doctor, y ha sido precisamente Noroña quien revela que han en un madruguete bajado la edad de retiro de 65 a 55 años. Tras la aprobación de la reforma judicial, todo parece indicar, no sé que tú sepas, el Consejo de la Judicatura Federal avaló cambios, fíjate nada más, al plan de pensiones complementarias antes de que entre en vigor la reforma para bajar la jubilación de los impartidores de justicia de 65 a 55 años. Si eso es no favorecer a un grupo y no a la gran mayoría de las y los mexicanos, pues no sé cómo lo podamos interpretar, analizar y señalar, doctor. Sí, Vicente, qué lástima porque justamente en el 2008 la mayoría de la Suprema Corte, con honrosas excepciones de la ministra Sánchez Cordero, del ministro Juan Nepomuceno Silva Mesa, validaron la reforma a la ley del Issste que precisamente desmontaba el sistema de seguridad social mexicano para los trabajadores del Estado, específicamente para los trabajadores de la Federación y dejaron que aumentaran las edades de jubilación. Y la Corte también ha validado a lo largo de, como del 2000 al 2015, aumentos a la edad de jubilación de diversos estados, del Estado de México, de Zacatecas. Es decir, para el pueblo, que trabaje más, hasta los 65 o más, si se puede. Pero para la alta burocracia, para los que mandan este país, los que tenían el poder, ah, no, para ellos, ah, bájasela, porque ¿qué va a hacer el pobrecito con sus millones que gana? Cuando ya no trabaje, se va a quedar sin sus millones y está acostumbrado a una vida de jeque árabe. Entonces, ¿qué decisión tan lamentable? Es verdaderamente una chicanada, no es un madruguete, es una chicanada que los funcionarios que detentan los sueldos más altos del Estado mexicano corrompan de esa manera el servicio público, la vocación de servir a tu pueblo, la vocación de dar una cualidad de tu profesión a favor del pueblo, y la cobre es tan cara, o sea, quieras hacerte rico con el erario público. Creo que eso es de lo más lamentable, y lo peor es que cuando han tenido la oportunidad de equilibrar las desigualdades del sector obrero, del sector de la burocracia, no lo han querido hacer. Han validado todas las reducciones de prestaciones laborales habidas y por haber. Se atrevieron a decir, Vicente, en una acción de inconstitucionalidad, en la 32 de 2013, que el salario no formaba parte del derecho humano al trabajo, lo dijo la ministra Piña, así dijo, que el salario no formaba parte del derecho humano al trabajo, porque hubo una disminución de la indemnización, de que no tenía límites los años que debía pagar el patrón, cuando indemniza a alguien le pusieron ahora más un año, porque dijeron, no, pues es que no es culpa del patrón, que los juicios duven mucho, vamos a ponerle un tope de 12 meses. Y validaron esas restricciones. Entonces, en materia laboral y de seguridad social, la Corte ha quedado a deber mucho, pero no tiene ninguna memoria histórica, ni memoria política, ningún pudor moral para decir, oigan, pues a los trabajadores los hemos tratado mal aquí en los procesos, yo creo que vamos a mesurarnos y ya, si se acabó esto, si se acabó esta fiesta llamada a nombramiento de ministros, ministras de la Corte, pues vámonos con nuestros ahorros, que seguramente han de tener, si no, pues qué mala onda que se gasten todo. Y ya, pero no, no tienen... Que se vaya con dignidad, ¿no, doctor? Pues sí, o sea, por la puerta grande decir, ok, el pueblo decidió que nos vamos, nos vamos, y hasta aquí acabó y a lo que sigue, ¿no? Seguramente no va a faltar que el despacho internacional de los Big Four los contrate, pues son sus amigos, comen con ellos, se van a las fiestas los sábados, o sea, andan ahí ya en asesorías, en asociaciones, o, bueno, ya que se juntan con Serillo, que les ofrezca un Gap Year en Colombia o en Harvard, artólogo, no sé, a ver, a ver por dónde los... Que den clases, algo, algo, algo han de saber, ¿no? De seguro. Entonces yo les recomendaría eso, que ya no, pues ya no le metan mano al dinero público, que ya por favor dejen que ese dinero fluya para las clases más desprotegidas, que siguen siendo muchas en este país, Vicente. Doctor, yo siempre agradecido por tu generosidad y por compartir tu visión como hombre de leyes, como hombre que conoce de estos temas con la audiencia de Sin Censura. ¿Por qué no me permites pedirte que cerremos invitando a la audiencia a tus redes sociales? Porque te he visto también muy activo en X, doctor. Sí, Vicente, muchísimas gracias. Invito a la audiencia a que me siga, que compren mis libros. Por aquí tengo uno de amparo. Todo lo que comento, pues lo he escrito, lo he investigado. ¿Dónde lo podemos conseguir? Pues en las librerías comerciales, ahora sí que voy a hacer ahí, meter gol en Porrúa, en la Gandhi, el Péndulo, ahí están varios de mis libros que los pueden conseguir. Y algún día hablaré aquí en este programa de mis libros, porque luego no publicito mis propios trabajos, que por ahí tengo uno nuevecito, y pues ya te daré la premisa, Vicente. Muchísimas gracias siempre a la audiencia. Hay que seguir atentos, hay que seguir participando. Es un momento precioso de la historia de México. Es un momento constitucional. Y a la oposición, ahora sí, como diría Juan Gabriel, que no nos provoquen porque hacemos una nueva constitución, ya que andamos centrados. El doctor Isaac de Paz González lo encuentra como arroba Isaac de Paz en antes Twitter, ahora X, y ya nos prometió que hablará de sus libros muy pronto en este espacio libre como el viento. Hasta la frontera, te mando un abrazo, doctor. Igualmente, Vicente. Saludos a tu audiencia. Gracias. Muchas gracias. Y a todas las personas que...